La palabra de Dios dice que si perdonamos a los hombres sus ofensas, nuestro Padre Celestial que está en los cielos nos perdonará a nosotros. El perdón no puede cambiar tu pasado, pero sí puede cambiar tu futuro. Cuando perdonamos, los cielos se abren y Dios escucha nuestras oraciones, ya que cuando nosotros perdonamos, Él también nos perdona a nosotros. Hoy te animo a que puedas perdonar. Dios te ha dado la llave para un futuro glorioso.